Advertencia, la contratación de este servicio puede hacer que jamás vuelvas a quedarte sin algo bueno que ver. Con nuestro paquete Mega Digital, recibes todos nuestros canales de películas, todos los de deportes, todos de todo. Algunos sin cortes comerciales. Contrátalos por solo 100 pesos y los primeros 3 meses son gratis. Si los pruebas, te los quedas. Yo es Mega Cable.